Bueno, reitero, muy buenas noches para todos mis aprendices, me complace saludarlos hoy en este primer encuentro actividad número uno de nuestro curso de escena denominado técnicas de comunicación en el nivel operativo, técnicas de comunicación en el nivel operativo. Sean ustedes bienvenidos, saludo a Alejandro León, buenas noches Alejandro. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Gracias, muy amable, por favor, ¿desde dónde te comunicas? ¿a qué te dedicas? Bueno, yo me comunico desde la ciudad de Bogotá, en estos momentos estoy laborando en una compañía de comercio electrónico y estoy encargado de liderar y manejar la parte operativa y logística de la compañía. Bueno, bienvenido, muchísimas gracias por los aportes desde tu experiencia y conocimiento, bienvenido siempre. Vale, perfecto. Recuerden que la formación la hacemos entre todos, aquí no se da clase, no se hace nada de eso, se hace es un encuentro de saberes, de experiencias donde ustedes también enseñan y aportan de acuerdo a su expertisa y conocimientos que hay gente muy versada en los temas también. Bienvenido, Alejandro. Dayanis Jiménez Mesa, buenas noches. Buenas noches, profe. Cuéntanos, ¿a qué te dedicaste? ¿De dónde te comunicas? Desde Cartagena de Indias. ¿A qué te dedicas? ¿Cómo? No lo entiendo muy bien. ¿A qué te dedicas? Bueno, la verdad es que en un momento no estoy laburando, pero estudié tecnología en seguridad y en ocupacional. Bueno, Dayanis, bienvenida. Dayanis González, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, cuéntanos de ti. Bueno, ¿cómo? Cuéntanos de ti, ¿de dónde te comunicas? Mi nombre es González. Soy de aquí, de Puerto Carreño y Chá. Me encuentro aquí, esto, trabajo en comercio. ¿Qué más le puedo decir? Comerciante. Ok, bienvenido Dayanis, muchas gracias. Dilan Smith Chicó Salas, buenas noches. Dilan Smith. Buenas noches, profesor. Te escuchamos, por favor, sigue. Soy mediciante, pero si no es que me han leído, profesor. ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? Vivo en un pueblo que se llama Puerto Badel. ¿Se llama cómo? ¿Se llama cómo? Puerto Badel. ¿Dónde queda? Acá en Corregimiento de Arjona. ¿En qué departamento? Bolívar. Ok, ok, ok. Ok, y nos dices que eres comerciante también. Muchas gracias, Dilan. Bienvenido. Javier Arturo Rivero. Buenos días, instructor. Soy guarda de seguridad, vivo en Bogotá. Estudié Administración de Talento Humano y estoy acá para seguir aprendiendo. Ok, bienvenido. ¿A qué más te has dedicado, Javier? Fui comerciante toda la vida, fui independiente, pero pues tuve un inconveniente comercial y perdí todo. Entonces me tocó de guarda de seguridad y ya hace ya tres años, nunca había trabajado empleado, siempre había trabajado independiente. Hace tres años trabajo como guarda de seguridad. Bienvenido, Javier. Tus conocimientos son muy importantes acá también. Tu experiencia también. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Jorge Enrique Torres, buena noche. Buenas noches, señor instructor. Dios le bendiga. Cuéntanos. Bueno, yo tengo la edad de 18 años, vivo en la ciudad de Cartagena. Bueno, actualmente no estoy laborando, tampoco he podido estudiar nada por motivos personales, pero bueno, aquí estoy presente y un placer compartir con todos ustedes. Bueno, bienvenido. Acá también creo que tienes mucho que aportarnos. Seguro que sí, Jorge. Bienvenido. Karen Hernández. Hola, buenas noches, señor instructor y compañeros. Yo tengo 17 años, vivo en la ciudad de Villavicencio y este semestre, perdón, este semestre entré a la universidad y no nada, es un curso para complementar. ¿Qué estás estudiando con la universidad? Cuéntanos. Pues entró a la Unillanos a una ingeniería de procesos. Ok, bienvenida. Muchas gracias. Manuel Betancourt. Buenas noches, señor instructor y demás compañeros. Yo estudié filosofía en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, Italia, y luego educación en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Acá empecé una maestría, acá en Colombia. Ya vivo en la ciudad, ya empecé a hacer una maestría en comercio internacional en la Universidad Sergio Arboleda. No la terminé. Y actualmente estoy trabajando como coordinador comercial en una agencia de seguros, pero pues viniendo de filosofía he tenido experiencia en un montón de cosas. Educación, publicidad, un montón de cosas. ¿Dónde naciste? Nací en... Perdóname, no te escuchamos. ¿Naciste en dónde? Caracas, Venezuela. ¿Tú ya me entregaste los documentos? Sí, envié por correo la visa, la visa publicada, la cédula de extranjería, como le dije ayer, fui hoy a hacer la cita, o sea, como a hacer el trámite, y en unos cinco días me la entregaría. Y también va a hacer algunas cosas porque sí me dice como su cédula está vencida, la actual, pues, la que... Entonces, que tengo que esperar a que me... A que me entreguen la nueva. En unos cinco días me dijeron. Ok. ¿Ese documento de cédula lo tienes? El vencido, sí. El actual no, porque lo acabo de hacer. Y en estos momentos como las entregan como en cinco días. Días, ya no entiendo. Ok, vamos a revisar lo que tienes. Si hay alguna dificultad por alguna razón, igualmente te comunicaré por correo electrónico. Y me vamos a ver, no hay ningún problema. Con todo gusto, tranquilo. Bienvenido, de todas maneras, Manuel. Espero que sea todo positivo para tu caso, ¿vale? Vale. Muchas gracias, creo que tienes también mucho que aportar desde tu experticia. Te comparto que también soy salesiano, de la comunidad salesiana aquí de Colombia, sí señor, para servirle también. Bien. Bienvenido. Mary Dayana Núñez. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. Vivo en Valledupar, Valledupar Cesar. Actualmente estoy laborando en la caja de compensación familiar de acá del departamento del Cesar, llamada Confasen. Y estoy ejerciendo el cargo de atención al usuario. Bienvenida, Mary. Es un gusto tenerte por acá y espero que nos aportes mucho. Bueno, bienvenida. Natalí Ríos Mendivelso. Natalí Ríos Mendivelso. Hola, buenas noches. Cuéntanos, bienvenida. Profe, acabé de ingresar, entonces pues no sé qué están preguntando, qué pena. Estamos presentándonos y de dónde, a qué nos dedicamos y de dónde estamos. Cuéntanos. Ok. Bueno, pues mi nombre es Natalí Ríos, tengo 21 años, vivo actualmente en Bogotá. Pues me dedico prácticamente a la impulsadora de Simonis. Estudio un tecnólogo en diseño gráfico y pues ya, eso es como lo único y pues con muchas ganas de aprender, de conocer, porque me parece muy interesante este tema, ya que debemos tratar a varios clientes, saberlos tratar y además, pues conocer más sobre ellos. Ok. Estás en un curso maravilloso. Bienvenida. Peñaranda. Bueno, muchas gracias. Peñaranda Urueta. Peñaranda Urueta. Buenas noches, profe. Yo me llamo Gerson Peñaranda. Señor. Es que tengo la cuenta de mi hermana porque aún no tengo cuenta de Gmail. ¿Cuál es tu nombre? Gerson Peñaranda. Listo, Gerson. Cuéntanos de ti. Bienvenido. Tengo 19 años. En este momento estoy desempleado. Estoy en pos de estudiar. Soy de Cartagena de Indias. Ok. ¿A qué más te has dedicado? Terminé en Valliderato. Hace dos años. Terminé en Valliderato. Ok. ¿Has trabajado en algo? No. No. Estudié. Estudié. Empecé tu nueva carrera, pero por motivos personales me tuve que retirar. Ok. 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 Bienvenido. Gracias, profe. Vanessa Giovanna Vargas. Buenas noches. Hola a todos. Buenas noches. Mi nombre es Vanessa Vargas. Vivo en la ciudad de Cartagena. Soy nacida, criada y estudiada en Cartagena. Me gradué de la Universidad de Cartagena como contador público. Soy especialista en gestión de negocios fiduciarios. Trabajo como profesional de gestión de negocios fiduciarios en Alianza Fiduciaria. Tengo nueve años de experiencia en el sector fiduciario. Casi que toda mi experiencia es en el sector fiduciario. Me encanta este curso porque puedo adquirir el mayor conocimiento relacionado con comunicación y liderazgo. Y también me encanta compartir con gente de todas partes y con diferentes profesiones. Vanessa, ¿tú ya habías tomado algún curso conmigo específicamente? No, realmente es mi primer curso con el SENA. Cualquier día dije como que quiero hacer cursos que estén relacionados con comunicación, con liderazgo, porque sí me llama la atención y digamos que es algo en lo que no tengo como mucha destreza y me quiero preparar en el tema. Pues estás tomando una estrategia muy positiva porque lo primero que va a hacer uno para fortalecerse es ir donde lo preparan a una buena entidad como es el SENA y segundo, en los temas que uno siente que debe fortalecer. Entonces, excelente decisión, Vanessa. Bienvenida. Bueno, gracias. Tienes mucho que aportarnos desde tu experiencia, espero tu participación y la de todos los compañeros. Bienvenidos todos, muchachos. Es un agrado, un total agrado compartir con ustedes. Les voy a compartir en este momento igualmente pantalla. Vamos a iniciar con el cronograma inmediatamente. A medida que yo voy avanzando, voy despejando inquietudes del tema que acabo de explicar y así seguimos hasta que lleguemos al final de la transmisión. Esa va a ser la metodología que vamos a implementar. Bien, aquí tenemos el cronograma, técnicas de comunicación en el nivel operativo, así se llama. Es decir, pregunto. 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 Un segundito. Ajusto aquí el tamaño. Ahí ya. Listo. Pregunto. A ver, colabóranos, Vanessa. Querida Vanessa. Claro que sí. ¿Qué entiendes tú por técnicas de comunicación en el nivel operativo? Acláranos eso. ¿Cómo qué puede ser eso? O sea, el nombre del curso. ¿Qué es eso? Pues tengo como la noción que está relacionado con, como con diferentes maneras de establecer un, la comunicación en los, pues en, en, en los grupos que manejamos temas operativos. Por ejemplo, yo estoy en alianza fiduciaria, estoy en el equipo operativo de la fiduciaria, yo estoy en gestión de negocios. Digamos que la comunicación que manejamos nosotros está directamente relacionada con la operación de los negocios. Es de procedimientos, de manuales, de políticas que, a los que nosotros nos tenemos que alinear, también a los barcos contractuales. Digamos que nuestro lenguaje es muy diferente al que manejan los equipos de, por ejemplo, de comercial, o de, o legal, o, bueno, otros, otros equipos de las fiduciarias. Entonces, tengo la noción que es como técnicas para saber expresar o pedir o comunicar el objetivo del grupo. Ok, bien lo dices entonces. Imagínate que este curso está relacionado con las diferentes técnicas de comunicación. ¿Qué significa eso? Que yo para hablar algo no lo, no lo hablo como, como hablo en la casa, ¿no? Cuando yo estoy en la parte operativa, como bien tú lo dices, se utiliza un, un argot, un lenguaje, un vocabulario técnico referido al tema que se está trabajando. Y se deben utilizar, de acuerdo a las diferentes situaciones operativas en el ejercicio operacional del negocio, el que sea, sea una empresa de productos o servicios, se debe utilizar las técnicas de comunicación apropiadas para cada uno de los ambientes o dificultades o herramientas necesarias en la comunicación para salir adelante en esa situación de tipo operativo. Mejorar o conocer o volverse muy pilo en el tema de comunicación en cualquier perfil laboral, el que sea, va a hacer que las cosas fluyan más, que sean más entendibles, más prácticas, más asertivas, mejor en el ejercicio de los resultados. Cuando yo mejoro las comunicaciones en una organización, el nivel de productividad de la empresa siempre se va a elevar, siempre se van a disminuir los costos y gastos porque la gente no pierde tiempo habiendo escuchado mal o haciendo cosas que no son. Entonces, esos tiempos se implementan en acciones de tipo operativo en el quehacer de las personas en la empresa para hacer que la parte financiera tenga una eficiencia, una efectividad y una eficacia, todo eso conjuntamente, porque estamos sabiéndonos comunicar. Entonces, llegamos a una primera conclusión que es saber comunicarnos hace que la empresa sea realmente exitosa, ayuda a que la empresa lleve en el menor tiempo posible, con menores costos, ¿cierto? De una manera muy asertiva, todo el proceso operativo. Eso implica que la gente debe estar completamente capacitada para que comprenda los términos, los diálogos, el vocabulario, los glosarios, el ambiente, el clima laboral, todo eso. Entonces, vamos a ver cómo inciden las diferentes situaciones, ¿cierto? De una organización cuando llegamos a trabajar el tema de comunicación y las diferentes técnicas correspondientes. Quisiera saber si hasta acá estamos comprendiendo, mis queridos aprendices. Por favor. Sí, señor. Sí, señor, instructor. Ok, estamos entrando entonces en el contexto. Es muy importante que cojamos no solamente la temática, sino el nombre del curso y lo aterricemos en el contexto real en el que a nosotros nos va a servir. Hay chicos aprendices acá que están recién salidos del bachillerato, pero mire que es tan importante porque ellos ya se están focalizando hacia su parte productiva y focalizarse en la parte de comunicación es absolutamente maravilloso, maravilloso. Y quiero felicitarlos por estar acá en este curso. La fecha de inicio de este curso, valga la redundancia, fue el 10 de agosto. Ya hicimos nuestra primera transmisión el día de ayer dándoles la bienvenida y explicando todas las actividades que están aquí en color amarillo que se llaman actividades iniciales de formación. No voy a repetir absolutamente nada de lo que se dijo en la transmisión ayer referido a esto, porque todo lo que está referido a esto está en la grabación exactamente del día de ayer de bienvenida y actividades iniciales. Es decir, no vamos a gastar tiempo en esto que ya se hizo ayer. La fecha máxima de entrega de evidencias es el 4 de septiembre del 2021 a las 11 y 30 de la noche. Y quiero ser claro, el Sena cuando dice cerrar es cerrar. ¿Listo? Entonces muy juiciositos en la entrega. Fecha de finalización del curso, 7 de septiembre del 2021 a las 11 y 30. Quiero presentarles el cronograma de formación en el sentido de que por lo general los cursos del Sena tienen 4, 4 actividades. Es decir, se hace una actividad por semana más o menos, ¿cierto? Pero este curso muy específico, ¿cierto? Tiene un material muy interesante, abundante también, y por otro lado no son 4 actividades sino 3. ¿Cuántas actividades tiene? ¿Cuántas actividades tiene? Tres. Tres actividades, profe. Solamente tres. Tres actividades. Tres actividades o tres unidades. No trae cuatro. Trae tres actividades o unidades temáticas. En cada unidad temática vamos a... No me la canto. En cada unidad temática vamos a entregar dos actividades. Dos, solamente dos, ¿cierto? Ustedes van a encontrar en la guía que parece que tuviera muchas actividades, pero yo se las coloqué allá con un color para que ustedes encuentren rápido dentro de la guía las actividades correspondientes. Ahoritica lo vamos a mirar. Entonces, vamos a encontrarnos en la primera unidad en esa transmisión. O sea, esta transmisión únicamente es para esta unidad temática, la número uno, ¿cierto? La actividad número uno o la unidad temática número uno. ¿De qué trata? Reconocer la importancia de mantener relaciones humanas, respetuosas y con los compañeros de la empresa. Con usuarios y compañeros de la empresa. ¿Quiénes son los usuarios? Nuestros clientes. Nuestros clientes o nuestros proveedores, ¿cierto? Entonces, vea, reconocer la importancia de mantener, o sea, no le está diciendo sea respetuoso, sino mantenga, mantenga el respeto, mantenga la importancia de la comunicación respetuosa con el otro. Lo más normal es que hayan diferencias, es lo más normal, pero lo que no es normal es que desde la diferencia nos agredamos, seamos bruscos, ¿sí? O sea, no. Pienso que hasta cuando uno va a despedir a alguien de una empresa, uno debe hacer el debido proceso y de acuerdo al debido proceso sencillamente tomar la decisión porque existe un debido proceso y ese cierre tiene que ser muy respetuoso también sin maltratar a nadie. En esta unidad temática aparece aquí nuestro resultado de aprendizaje, o sea, cuando usted termine esta actividad, ¿qué le va a quedar en su quehacer de persona, ¿cierto? Establece relaciones humanas respetuosas con los usuarios y compañeros. Es decir, una vez que usted conoce el tema, usted ya es capaz de mantener una relación perpetua, ¿cierto? Con tranquilidad. O sea, usted no depende de la comunicación que el otro le ponga. Entonces, hay gente que dice, así como usted me trate, así lo trato. ¿Ustedes creen que eso está bien? No, señor. No, señor. No, señor. No, no. No, eso está mandado a recoger. Si yo soy un ejecutivo en una empresa o tengo un mediano estudio o así no tenga estudio, pero yo soy una persona civilizada en el sentido de ser educado, porque en mi caso me enseñaron principios y valores. Pues lo lógico es que si alguien me va a maltratar a mí, pues yo no me pongo a pelear con el otro. Yo no me voy a rebajar al nivel del otro a que él me gane por experiencia, como dicen ahí, en tratar mal. Pues simplemente lo ignoro y yo doy media vuelta y no le meto leña a ese fuego, ¿cierto? Entonces, esa es una opción. Y si es una cosa ya más delicada, pues sencillamente yo no me entiendo con el señor, sino voy y le coloco una denuncia, una demanda o una caución o lo que sea, pero yo no me desgasto con una persona que no tiene el mínimo de respeto y que obviamente por alguna razón yo tengo que entenderme con esa persona. O sea, uno tiene que poner en consideración la situación, no hacer las cosas por la brusquedad, ¿cierto? Sino llegar por las fuentes y las líneas correspondientes a los llamados de atención pertinente, porque existen órganos del Estado, de la empresa, de la casa, de la comunidad, de la sociedad, que permiten mediar y solucionar los conflictos que existen. O sea, nunca me rebajo al otro. Eso tiene que quedar claro, sobre todo aquí en Colombia, que Colombia es uno de los países con un nivel de violencia muy alto, pero con unos niveles de alegría también muy grandes. O sea, es una mezcla, ¿no? Es una mezcla ahí. Entonces, estén muy cuidadosos con eso. Es decir, lo más normal es que uno en Colombia se encuentre, por lo general, porque no es todo el mundo, pero por lo general uno puede tener un conflicto en cualquier momento y uno tiene que ser muy sabio para manejarlo y eso se llama comunicación asertiva. ¿Listo? Lo que estamos aprendiendo. Acá, 12 de agosto, 7 y 30 de la noche, es la transmisión que estamos haciendo en este momento, muy juiciositos, y vamos a entregar dos evidencias en esta actividad, únicamente dos, únicamente dos, únicamente dos. Entonces, ¿qué evidencias vamos a entregar? Vamos a acercarnos a un foro que se llama Relaciones Día a Día. Ahoritica les digo qué se hace, ¿cierto? Y dónde se presenta. Es un foro donde usted participa en relación a ese tema que aparece ahí, Relaciones Día a Día. Es decir, usted va al trabajo y se encuentra todos los días con sus compañeros o debe relacionarse con la gente del barrio todos los días o en una fundación o con la familia. etcétera. Entonces, ¿cómo se hacen esas relaciones día a día para que no se tensionen los ambientes de clima familiar, laboral, del barrio, ¿cierto? Deben mantenerse muy fluidos. Creo que a mí, en mi caso, un consejito me ha servido que uno debe decir las cosas inmediatamente. Inmediatamente usted va sintiendo las cosas y las debe ir diciendo, pero hay que saberlas decir. Entonces, usted llama a la persona aparte. Por favor, sentémonos, tenémonos un tinto, tal cosa, no sé qué. Si hay que hacer un llamado a atención en la casa por algún hijo, también venga para acá, siéntese acá. Vamos a hablar esto como es y me cuenta la verdad. Es decir, ser muy claro y parar las cosas a tiempo. Evita que se generen malos entendidos. Es muy importante. Siempre con diálogo y comunicación asertiva. ¿Vale? Bien. Y una segunda evidencia se llama evidencia, conocimiento, actividad. Uno se llama un día en la vida de Pacho. Cuéntanos. Cuéntanos. No te escucho bien. ¿Tienes que decir algo? ¿Tienes el micrófono abierto? No. Te agradezco cerrar el micrófono. Por favor, gracias. Ok, continuamos. Bien. Una segunda evidencia va a ser un día en la vida de Pacho. Eso va a requerir leer una parte de la guía, ¿cierto? La vamos a leer bien y vamos a entregar muy juiciosamente lo que nos está solicitando. Ese caso, ¿cierto? De esa evidencia. ¿Vale? Repito, solamente entregamos dos evidencias muy bien hechas. Les voy a pedir el favor de que utilicemos las normas APA, portada cibergrafía. La portada es donde usted marca el trabajo con originalidad de acuerdo a los protocolos de las normas APA. Acuérdese que ya hay un aviso allá donde aparece el anuncio en la plataforma donde usted encuentra la norma APA o sencillamente usted puede buscarse un videito de YouTube y allá le dicen cómo se hace la portada en norma APA o igualmente cómo se hace la cibergrafía. La cibergrafía son los enlaces, los enlaces que se utilizan para presentar las evidencias para que demuestre usted que usted investigó, que usted no copió y pegó, sino que todo lo que dice ahí en el entregable es de su originalidad porque usted estudió, investigó, redactó la evidencia y luego coloca, obviamente, los enlaces que usted utilizó para la investigación. Demostrando que usted es una persona que no habla por hablar, sino que habla pensando después de haber investigado. Eso es lo que se evidencia ahí. El tiempo que tenemos para presentar esta actividad es del 12 de agosto, es decir, a partir de hoy hasta el 18 de agosto, que es el próximo domingo. Perdón, hasta el próximo 18 de agosto, que es el miércoles próximo. El miércoles próximo, es decir, en ocho días. Tienen ocho días para presentar esta actividad. Luego nos vamos a encontrar el día 17 de agosto, es un martes. El próximo lunes es festivo. El martes siguiente tenemos transmisión. Ese día es el 17 y ese día va a arrancar la segunda unidad temática y nos encontramos siempre a las 7 y 30. Eso es lo que está diciendo el cronograma. Recuerden que ustedes se mueven a partir del cronograma. ¿Vale? Después nos vamos a encontrar con la actividad temática número 3. Esa es el cierre y para eso tenemos un tiempito más largo y por esa razón vamos a hacer dos conferencias. Una, el 23 de agosto y la otra el 30 de agosto, para que nos quede todo bien cerradito y nos queden las cosas bien organizaditas. Quiero saber si está claro, muchachos, esta parte del cronograma. Todo claro. Sí, señor. Sí, señor. Les voy a hacer una recomendación. No hagan, no entreguen nada hasta que no reciban las indicaciones de su instructor para que no tengan que reprocesar, volver a hacer, volver a trabajar algo que subieron y está mal hecho. Cuando usted recibe las indicaciones de su instructor, ya sea porque usted estuvo en la transmisión en vivo acá con él, como están ustedes acá, o porque la ven en grabación después, puede ser mañana o pasado mañana, es importante que vean completa la grabación porque el instructor está explicando qué es y cómo y dónde lo deben entregar para que no tengan que reprocesar nada. Muy bien. Vamos entonces ahora a la plataforma. Vamos a familiarizarnos acá nuevamente con el, con el, con el, con el, con el, la plataforma Sena Territorio. Tenemos acá nuestro aviso. De la transmisión del día de hoy. Cada vez que hacemos transmisión, les coloco un avisito aquí en la plataforma e igual les llega por correo electrónico, ¿vale? Avisando que tenemos la transmisión tal día a tal hora. Esta es nuestra segunda transmisión. Aquí, por el menú herramientas, entramos a contenido del curso. Y acá, en proyecto, abrimos o cerramos, depende de lo que se necesite. En este caso, abrimos, abrimos, ¿cierto? Con el clic del mouse. Y estas carpetas que están aquí ya se explicaron. No las tengo que explicar porque las expliqué ayer, tanto información del programa, cronograma y actividades iniciales. La única que les voy a abrir ahorita, de las tres, es la del cronograma porque les voy a mostrar que ya está publicado el cronograma ahí en la plataforma. Aquí está el cronograma, ¿listo? Y ustedes pueden, además, aquí en la parte superior, aquí, donde dice aquí, aquí en esta parte final, pueden descargar el cronograma, lo descargan. Y aquí lo llevan, en esta flechita hacia abajo, lo llevan a su computadora, ¿listo? Y ya lo guardan en su computadora. Para que sepan que eso ya está ahí funcionando sin ningún problema. ¿Listo? Cierro aquí la carpetita de cronograma y abrimos la de la actividad número uno, que es la que tiene que ver con la transmisión de hoy. Abrimos la guía, nos dirigimos a la guía, abrimos la guía. Y en esta parte de la guía aparece, de una vez aparece la guía, el material en multimedia, el mismo material de multimedia, o sea, lo que está ahí en multimedia, aparece aquí para descargarlo en PDF, ¿cierto? Acá, este es el material multimedia de la actividad uno, y lo mismo que está ahí, está en un material descargable en PDF, lo que les acabo de decir. O sea, estos dos son iguales, solo que esta es una presentación en multimedia, y este es en descargable en PDF. Les recomiendo preferentemente utilizar el PDF, porque es más práctico, va como al grano, ¿cierto? Este es más como para niños, para jóvenes, así, ¿cierto? Más lúdico. Y luego aparece un material complementario adicional, para el capítulo o actividad número uno, que lo encontramos acá, y lo descargamos acá. Todos están funcionando, entonces aquí estoy descargando, por ejemplo, el material complementario, y acá hay unos enlaces para que ustedes puedan, descargar el material correspondiente. El material de formación, acá en el PDF también lo descargo, aquí lo tengo, aquí está el material, mírelo, ¿listo? Y ese lo llevo a mi computadora, a guardar como, clic derecho en el mouse, guardar como, me oriento allá donde quiero guardar el material, busco mi ficha en mi computadora, porque lo tengo organizado, ¿cierto? Y allá en la actividad número uno, voy a guardar el material correspondiente. Un momentito. Un momentito. En este caso lo guardo en la actividad número uno del curso, en mi computadora, ¿listo? Aquí, en este otro de multimedia, aparece lo mismo el PDF allá, aquí lo descargo, y espero a que cargue el multimedia, ahí se demora un poquito en cargar, de acuerdo a su conectividad, de acuerdo a su computadora que tiene, y acá, es muy lúdico, ¿cierto? Acá, aquí oprimen, y acá, todo lo que está acá, se lo dice, Introducción. Una grabación, aquí le dan inicio, ¿qué son las relaciones? Y aquí empiezan ustedes a ver todo el transcurso del material en multimedia. Es muy interesante, muy bien presentado, pero repito, es más práctico aquí el material PDF. Bien, y aquí, vamos a encontrar la guía de aprendizaje, la descargamos, ¿listo? La descargamos, ampliamos acá, y como yo les decía, yo ya había hecho acá una adaptación a la guía, porque la guía tiene varias actividades, entonces, yo únicamente voy a presentar lo que aparece, únicamente presento lo que aparece, un segundito, lo que aparece en el cronograma. Entonces, aquí aparece una presentación de la guía, ahorita la leemos, una presentación, luego sigue la formulación de las actividades de aprendizaje, ¿cierto? Aquí aparecen unas descripciones de actividades, actualizar la ficha de matrícula, el sondeo de saberes previos, presentarse el instructor, es decir, estas tres actividades que se incluyen en esta guía, son las que se hicieron ayer en la transmisión de las actividades iniciales. Seguimos bajando, seguimos bajando, y encontramos ya la reflexión inicial, ¿cierto? Ahorita que hacemos la lectura de esto y contestamos a dos preguntitas acá, no hay que contestarlas allá, sino las contestamos acá. Aquí aparece lo que vamos a hacer en el foro, relaciones día a día, recuérdese que esa es la primera actividad que aparece acá, foro día a día, es la primera actividad, acá está, foro relaciones día a día, la primera actividad, aquí están las orientaciones para esa actividad, contestando las preguntas que aparecen acá, de acuerdo al contexto, ¿listo? Luego aparece acá, estudio de caso, un día en la vida de Pancho, acá está, un día, repito, en la vida de Pancho, estudio de caso, vamos a leer muy bien el caso, todo completo, 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 ¿cierto? y de acuerdo a eso, contestamos las preguntas que aparecen acá, en ese orden, para contestar, dar respuesta a esa evidencia, un momentico aquí, como que alguien está ingresando, ya, ok, bien, entonces, me subo nuevamente, me subo, ¿cierto? y vamos a leer la presentación, entonces, Alejandro León, Alejandro León, ¿estás desde que iniciamos la transmisión? Sí, señor. Bueno, bienvenido Alejandro, ¿me acuerdas tú, en dónde te encuentras? Bogotá. Ok, Alejandro, colabóranos con esta lectura, por favor. Claro que sí. Gracias. Bueno, presentación, las relaciones humanas, hacen parte del diario vivir, de una persona, porque enmarcan todas las interacciones, que se desarrollan, en torno a una sociedad, o comunidad, quiere decir, que en cualquier contexto, donde se desenvuelva el hombre, tendrá que recurrir, a su habilidad, para relacionarse con los demás, el objetivo de esta guía, es que los aprendices, en formación, conozcan aspectos, tan importantes como son, qué es una relación humana, su importancia, y cómo afecta, de manera positiva, y negativa, el entorno, de acuerdo a la forma, en que se desenvuelva, el individuo. Por eso, las actividades, planteadas a continuación, le permitirán hacer, una aplicación, de los elementos vistos, en el material de formación. Esto le ayudará, a desempeñarse mejor, en una empresa, y en su entorno personal. Ok, muchísimas gracias, Alejandro. Muy amable. Continuamos abajo, ¿cierto? Continuamos, y encontramos, esas actividades, de aprendizaje, que son las iniciales, no nos detenemos ahí, acuérdense que son las que, las que explicamos ayer, seguimos bajando, y encontramos aquí, las actividades, de reflexión inicial. Entonces, Dayanis Jiménez Mesa, Dayanis, allá en Cartagena, Dayanis, Dayanis, Javier Arturo Rivero, Javier Arturo Rivero, Sí señor. Gracias Javier, por favor aquí, te agradezco. ¿Cómo cree, que sería su vida, si no se relacionara, con otras personas? ¿Qué opinas tú? Considero que sería, muy triste y aburridor, no poder, no poder compartir, y relacionarse, con otras personas, a razón de que, la vivencia, en un entorno laboral, en un entorno personal, en un entorno familiar, es básico, para poder, expresar, lo bueno, lo malo, apoyarse, y ayudarse, en cualquier situación. Ok, muy bien, sí, yo creo que estamos, de acuerdo todos, sería una vida, demasiado aburrida, ¿no? Una persona, como muy sola, con quien sabe, qué cosas estará pensando, por allá hacer, cierto, o sea, unas cosas muy, muy raras, cierto, como, como, bueno, no quiero utilizar términos, pero como tendiendo al gotismo, ¿no? Una cosa así, muy encerrada en sí misma, y que no es saludable, bajo ninguna circunstancia, esa es porque somos, unas personas, por naturaleza, sociables, muchísimas gracias, por tu participación, invito a Karen Hernández, Karen, querida Karen, Sí, señor. Hola, Karen. Hola. Ahora me conecta, con esa otra pregunta, ¿cree que una persona puede desarrollarse plenamente, sin tener vínculos con otras personas? ¿Consideras eso? No, señor, sería imposible, porque las relaciones interpersonales, pues, creo yo que forjan el carácter, y eso es fundamental, la verdad es, correcto, correcto, imagínate que una persona no viene al mundo, ni siquiera viene al mundo, sola, porque mínimo la mamá de esa persona está empujando para que nazca, imagínate eso, y obviamente después tiene que depender en la alimentación, en el cuidado, o sea, o sea, nadie puede decir que él salió adelante solo, porque obviamente, si lo dice es porque hay personas detrás de él que lo llevaron a donde él está, es como un tema de falta de humildad y reconocer las cosas, y puede ser una postura de prepotencia o orgullo, ¿cierto? Entonces no, no es correcto creer que uno es capaz de salir adelante en la vida solo, siempre vamos a necesitar apoyo del bibliotecario, del señor de la ruta, o sea, siempre estamos dependiendo de terceras personas que haciendo sus trabajos nos ayudan a salir adelante, muchas gracias. Vale, sí, invito a Mary Dayana Núñez, Mary Dayana. Sí, señor. Querida Mary, ¿cómo estás? Muy bien, sí, señor. Colabórame con esta lectura, por favor. Ok, permítame acá. Voy a ampliarte un poquitico más acá para que puedas ver bien. Ok, ahí. Listo. Relaciones día a día. El tema de relaciones humanas es algo tan cercano a cada individuo que, por eso, lo invito a qué manera de, perdón, lo invito a qué, a manera de ejercicio, realice un gráfico donde usted sea el centro y alrededor, ponga el nombre de las personas con las que se realiza su diario vivir, indicando con una flecha si éstas tienen algún tipo de vínculo entre ellas. Ejemplo, la hermana tiene vínculo con la mamá. Entonces, acá, luego de haber hecho el gráfico, responda a las siguientes preguntas. De acuerdo con su gráfico, ¿cuáles son las realidades importantes para usted y por qué? Considera que puede, considera que puede prescindir de alguna de sus relaciones, explica su respuesta. Puede realizar el ejercicio en la herramienta de su preferencia. Una vez tenga el gráfico, deberá compartirlo en el foro, relaciones día a día, junto con las respuestas a las preguntas planteadas. Ok, entonces, mira que es muy sencillito. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a hacer acá, dice, hacemos un gráfico, es decir, vamos a seguir las instrucciones que dice acá, y vamos a entregar un documento en normas APA, de la preferencia de ustedes, espero que tenga la primera hoja, sea la portada, como se presenta en normas APA, y la última hoja con la cibergrafía, bien presentadito, bien bonito, no lo hagamos corriendo, hagámoslo con dedicación, y vamos a entregar eso. Después de hacer el gráfico, en la siguiente hoja, ¿cierto? Vamos a contestar estas dos preguntas, que dice acá, ¿listo? No, acá realmente hay tres, la A es, ¿cuáles son las relaciones más importantes para usted? ¿y por qué? O sea, ahí irían dos, y la última, considera que puede prescindir de alguna de las relaciones, y explique su respuesta, es demasiado sencillo, muy fácil, entonces, yo veré, acá la guía dice que no es calificable, pero como yo escogí esa actividad, entonces, sí la voy a calificar, ¿listo? porque yo la escogí, entre cuatro que había, vamos a continuar acá, Nancy Herrera, querida Nancy Herrera, Buenas noches, profesor, un gusto saludarte, Nancy, ¿cómo vas? Gracias, bien, sí señor. Bueno, vamos a leer este, esta partecita, te va a ayudar más adelante otra personita, porque tiene una lectura un poquito larga, pero vamos a ponerle atención, a lo que es la segunda evidencia, estudio de caso, un día en la vida de Pancho, esta es la segunda evidencia, entonces, comienza, y, y, espérate, yo te digo, me vas a colaborar, hasta acá donde dice, la que ha estado, hasta ahí me colaboras, ¿listo? Dale. Entonces, donde dice, un día en la vida de Pancho. Sí, sigue. Me perdió, espero porque se me perdió, es que estoy desde mi celular. Está en la pantalla. La que suma, se me subrayó. Sí, lee lo que tengo en la pantalla, solamente lo que tengo en la pantalla. El desarrollo potencial de un individuo, se ve afectado por las relaciones humanas, que establezca, lo que significa que los vínculos que forme, a lo largo de su vida, pueden servirle de trampolín, puede jugar en su contra. Lea detenida, lea con detenimiento, el material de formación, relaciones humanas, y el material complementario, importancia de las relaciones interpersonales, y teoría de las relaciones humanas. A continuación, se le presentará un fragmento, de una historia, léala con mucha atención, luego responda de manera individual, las preguntas que se plantean. Sigue, sigue. Pancho es un hombre, de mediana edad, que trabaja hace 7 años, de asesor comercial, en un banco, tiene una esposa, un hijo adolescente. Su mejor amigo es Javier, que conoce desde hace mucho tiempo. En el barrio en que vive, tiene dos vecinos, que ponen la música, a un volumen alto, pero, con los, ocasionalmente, se saluda, en el, en el corredor del edificio. En el banco, su jefe, Joaquín, encontró hace poco, entró, entró, hace poco, y está haciendo reestructuración de personal. Así que Pancho, está nervioso por la situación, ya que está confundido, sobre lo que quiere, a nivel laboral, y teme, que lo despidan. Le preocupa, porque sabe, porque no sabe, si realmente, quiere seguir buscando, trabajo, en la misma área, en que ha estado. ¿Sigo? Sigue, sigue, colabóranos, que tú vas bien ahí, sigue, por favor. Pancho se levanta, muy temprano, en la mañana, se arregla, y toma el desayuno, que su esposa, le prepara, mientras ella le habla. Pancho solo le dice, ajá, sí, ajá, pero cuando su esposa, le pregunta, qué opina, sobre lo que le dijo, él solo dice, ¿sobre qué? así que ella se molesta, por esta situación, su hijo adolescente, se sienta al comedor, y le dice, papá, tengo que decirte algo, pero, pero, espérame que, profe, 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 al parecer, se le paró su internet, aló, ¿me escuchan? sí, señor, ¿me escuchan? sí, se vuelve a seguir, el audio, gracias, seguimos adelante, Pancho se levanta, muy temprano, sigue, por favor, Pancho, en la mañana, se arregla, y toma el desayuno, que su esposa, le ha, le prepara, mientras ella le habla, Pancho solo dice, ajá, sí, ah, pero cuando su esposa, le pregunta, qué opinas, qué opinas, sobre lo que le dijo, él, él solo dice, sobre qué, ella, se molesta, por esta situación, su hijo adolescente, se sienta al comedor, y le dice, papá, tengo algo que decirte, pero, antes de que él pueda continuar, Pancho lo interrumpe, y le dice, yo tengo, yo no tengo plata, así que, así que, olvídelo, olvídelo, esto genera, una discusión, en la mesa, y Pancho, sale de mal humor, al trabajo, al llegar al trabajo, de mal humor, por lo sucedido, en su casa, se encuentra, con su jefe, a lo que, saluda, Pancho, solo levanta la cabeza, pero no responde, el saludo, Joaquín le informa, que están, evaluando el desempeño, de cada uno, de los empleados, para tomar decisiones, al respecto, Pancho, solo dice, ah, ya, se da la vuelta, y se sienta, en su cubículo, llega su primer cliente, y Pancho, no la sal, no lo saluda, le pregunta, secamente, que quiere, y el cliente, responde, es que me gustaría, pedir una ampliación, antes de que termine, Pancho lo interrumpe, y le dice, ese tema, es con mi compañero, pase con él, el cliente dice, pero antes quisiera, quisiera, uno dice, me fue, es que estoy, de mi celular, quisiera, quisiera, ahí me quedé, quisiera, Pancho lo interrumpe, y le dice, eso es con mi compañero, no, ese ya lo leí, cierto, no, tranquila, yo te voy a ayudar, para cerrar, tranquilita, te voy a ayudar, tranquilita, listo, tranquila, gracias, gracias, el cliente dice, pero antes quisiera, Pancho lo interrumpe, de nuevo, y le dice, eso es con mi compañero, ya le dije, así que el cliente, se retira molesto, y Pancho, hace caso, omiso a eso, de acuerdo a, con el material de formación, relaciones humanas, qué tipo de relación humana, tiene Pancho, y cuáles son, o sea, hay que identificar, qué tipo de relación, humana, está manejando Pancho, y cuáles son, B, describa los errores, que cometió Pancho, al relacionarse, con quienes lo rodean, C, qué acciones, debería llevar, a cabo Pancho, para mejorar, en sus relaciones humanas, D, cuáles podrían ser, las posibles consecuencias, para Pancho, si continúa relacionándose, de esa manera, y qué papel cree que cumplen las relaciones humanas, en el ámbito laboral de una persona, es decir, son, una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas, muy sencillas, que vamos a contestar, de acuerdo al contexto, que aparece atrás, vamos a contestar, esas preguntas, bien hechecitas, y contestando, esas preguntas, ya tenemos nuestra segunda evidencia, igualmente, lo vamos a hacer, en normas, APA, comportada, cibergrafía, y subimos la evidencia, muy bien presentadita, a la plataforma, es demasiado sencillo, son dos evidencias, muy muy sencillas, quiero saber, si ahí tenemos preguntas o dudas, hasta ahí, preguntas o dudas, lo que, lo que, levánteme la manito, quien me levanta la manito, Natalia está levantando la mano, Gerson, Gerson, creo que eres Gerson, cierto, Peñaranda, ahora es Gerson, creo, sí señor, dale Gerson, cuéntame, profe, lo que pasa es que no pude estar, no entré ayer al curso, al primer día, por cuestiones de internet, y no sé cómo, o sea, la plataforma, cómo, usarla, para, entrar a la actividad, al cronograma, no te preocupes, porque yo ayer hice la transmisión, en la noche, quedó grabada, y ya te llegó a tu correo electrónico, y va a quedar en la plataforma también, o sea, revisa tu correo, porque ya te llegó la grabación, esta mañana tu correo, listo, el que tienes registrado en Sofía Plus, vale, bueno, gracias, con todo gusto, quién más tiene preguntas hasta acá, preguntas hasta acá, Jorge Enrique Torres, dale, señor instructor, yo también tengo, la misma pregunta, que le hizo, mi compañero, lo que pasa, es que ayer, por motivos de internet, pues, se me, desconectó, pues, la transmisión, y, me desconecté, unos 15, 18 minutos, entonces, yo estoy buscando, la, la grabación, en mi correo, y todavía, no me ha llegado, entonces, está allá, la grabación llegó, te lo garantizo, tienes que buscarla, en el, en el, en el spam, porque allá, está la grabación, toda la grabación, y el material, te está llegando al correo electrónico, que tienes registrado en Sofía Plus, entonces, por favor, revisa bien, porque todo, todo está allá, además, todo queda en la plataforma, listo, ok, muchas gracias, ¿quién más tiene otra preguntita? Preguntas, por favor, hasta acá, bueno, vamos a continuar, bien, en, dónde vamos a contestar las evidencias, ahorita les muestro un poquito el material, pero les voy a mostrar de una vez, dónde contestan las evidencias, listo, entonces, en esta parte del arbolito, ya hicimos la guía de aprendizaje, ya sabemos dónde ubicar los materiales, la guía de aprendizaje, y cada uno de los materiales correspondientes, que ustedes ahorita van a, a explorar, y a encontrarse con ellos, bajamos un poquito más, y encontramos acá, el lugar donde vamos a presentar la primera evidencia de foro, clic allá, en la ventanita, la abrimos, listo, pisamos acá en esta área, en esta área pisamos, y se abre esta ventana, leemos muy bien, cierto, y aquí aparece un enlace, en esta parte azul, damos clic allá, y él nos va a enrutar, a la sala de foros, vamos a ubicar el foro, que necesitamos, que se llama relaciones día a día, esperamos un poquito, a que cargue, estoy esperando a que cargue, él carga ahorita, toca esperar, si, aquí ya cargó, mire, aquí acabó, toca esperar un poquito, él carga, entonces, se llama, foro relaciones día a día, vamos a buscar el foro, está aquí de primeras, de primeras, y aquí, en este botón negro, le damos responder, responder, y cómo lo contestamos, como lo expliqué ayer, entonces, deben ver la grabación ayer, cómo se contestan los foros, hoy les envío un correo, además, que trae, de llevar la grabación de ayer, además trae, otros dos videos de apoyo, de cómo contestar los, cómo contestar los foros, ya saben, le damos acá, en texto enriquecido, clic, texto enriquecido, saludamos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, se transforma esto, en una herramienta, como estilo Word, se saluda, buenos días, buenas tardes, buenas noches, señor instructor, y compañeros, entrego la respuesta, al foro, correspondiente, cordialmente, y el nombre completo, adjuntan acá el archivo, aquí adjuntan el archivo, en esta parte de abajo, cierto, esperan a que cargue, sube al sistema, escogen el archivo, allá donde lo tengan, en su computadora, y lo envían acá, con este botoncito verde, responder, listo, palabras más, palabras menos, eso fue lo que les dije ayer, revisan antes de enviarlo, el segundo documento, es acá, evidencia, un estudio de caso, aquí abrimos, carga aquí la ventanita, leemos bien, esto que aparece aquí, se lee, todo esto se lee, cierto, aquí en el botón café, ver evidencia, y él los va a llevar a un sitio, donde ustedes van a subir la evidencia, muy parecido, a lo que tenían con el foro, muy parecido, y allá cargan la evidencia correspondiente, saludando, a sus compañeros, a su instructor, entregan la información, suben el archivo, se despiden cortésmente, y firman con el nombre completo, se demora un poquitico en cargar, simplemente esperan, y allá lo van a cargar común y corriente, listo, ahí estamos esperando para que cargue, él demora como les digo un poquito, pero carga, tocas esperar y ser pacientes un poquito, pero él carga, listo, bueno, acá, vamos a irnos al material formativo, simplemente les estoy mostrando acá, relaciones humanas, que contiene ese material, cierto, que contiene ese material, y aquí nos muestra, voy a, voy a achicarlo un poquito, está muy grande, el contenido de ese material, aquí aparece una introducción, recuerde que este material está relacionado con, las relaciones humanas, cierto, aquí aparece la, la tabla, el índice, cierto, del contenido del material, de qué habla, habla de las relaciones humanas, de la importancia, de las diferencias entre las relaciones humanas, y las relaciones públicas, son dos cosas completamente diferentes, relaciones humanas de la empresa, ventajas de las buenas relaciones humanas, con la empresa, o en la empresa, tipos de relaciones humanas, tipos, claves, a tener en cuenta, en las relaciones humanas, y aquí aparecen varias claves, cierto, conectes, con, conócete a ti mismo, comunicación efectiva, escucha activa, utiliza el feedback, de forma adecuada, gestiona correctamente los conflictos, actúa con respeto y educación, mantenga un estado de buen humor, y aparecen ya, la bibliografía, y los contenidos, listo, y ahí hacia abajo, ustedes van a explorar el material, simplemente lo van a explorar, van a sacar adelante la lectura, a reconocer el material, toda la información que aparece ahí, que es muy, muy, muy interesante, ¿vale? ¿me están escuchando muchachos? Sí señor, sí señor, sí señor, entonces, quiero saber si tenemos dudas, de exactamente lo que hay que presentar, lo tenemos claro, o hay dudas, ya saben que el manejo, y el conocimiento del material, ya lo hacen ustedes, por su pertinencia, espero que tengan, unos excelentes entregables, pero quiero saber, si tienen preguntas o dudas, de lo que deben hacer, si es claro muchachos, ¿quedó claro? Sí, sí está claro, ok muchachos, entonces a ustedes, un feliz descanso, una buena noche, mañana les llega la grabación, un abrazo a todos, y bienvenidos a este hermoso programa, de formación, que Dios me los bendiga, y gracias, estén bien, amén, muchas gracias, gracias, les agradezco, retirarse de la plataforma, muy amables, muchas gracias, gracias,